Este es un corte informativo. Hola, muy buenas noches. Antes de irse a descansar, acompañen unos minutos al corte informativo de 10 noticias que trae para usted las notas más importantes generadas en las últimas horas. Acompáñenos. Durante su visita a Chiapas, el diputado federal Manlio Fabio Beltrones señaló el impacto positivo que tienen las reformas implementadas para el mayor funcionamiento económico, político y social de México y destacó que luchar en contra de los monopolios abrirá el camino a la sana competencia para mejorar la economía del país. Con el objetivo de buscar el desarrollo de los pueblos indígenas en Chiapas, en lo que va del 2014, se han beneficiado a comunidades con la entrega de proyectos productivos, así como becas a más de 2.000 jóvenes. De acuerdo a estadísticas, 7 de cada 10 infantes son abusados o violentados sexualmente. Es por ello que colaboradores de la Fundación Internacional Granito de Arena recomiendan a padres y madres a mantener una comunicación constante con las y los pequeños. Debido a las precipitaciones superiores de 150 milímetros en la región norte por el paso del Frente Frío Número 12, Protección Civil informó que las zonas bajas de los municipios de Reforma, Oztuacán y Juárez, sufrieron algunas afectaciones y un total de 113 casas reportaron encharcamientos. En lo que va del año, la Secretaría de Desarrollo Social ha invertido en Chiapas más de 136 millones de pesos en acciones del Programa de Empleo Temporal, lo que ha permitido beneficiar a miles de chiapanecos que en su mayoría viven en zonas marginadas del Estado. La Universidad Autónoma de Chiapas y el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez son las sedes del XIII Congreso Mexicano de Inteligencia Artificial, en donde a través de los próximos tres días se desarrollarán más de 500 ponencias de especialistas expertos. En Información Nacional, el presidente Enrique Peña Nieto anunció que dará a conocer toda su declaración patrimonial, aunque dijo que no tiene obligación de hacerlo, esto tras los cuestionamientos que se han suscitado por la compra de la casa en Las Lomas. En Información Internacional, la independentista Nicola Sturgeon, líder del Partido Nacionalista Escocés, será la primera mujer que gobierne Escocia, tras ser designada como ministra principal por el Parlamento Autónomo de Holyrood, en Edimburgo. En Cultura, todo listo en Tapachula, para la 12ª edición del Festival Fray Matías de Córdoba, la cual ofrecerá una serie de eventos culturales, didácticos y recreativos del 19 al 23 de noviembre, la entrada es libre. En los deportes, Chiapas quiere reafirmar su lugar en la Liguilla de Fútbol Mexicano este próximo sábado, sin embargo los jaguares saben que para hacerlo deberán superar a unos gallos del Querétaro, que dejarán el todo por el todo para colocarse a la fiesta grande. Gracias por la atención prestada al corte informativo de 10 Noticias, lo invitamos para que nos acompañe en las redes sociales, en Facebook, búsquenos como Diabonal 10 Noticias y Twitter, arroba 10 Noticias. Muy buenas noches y continúe con nuestra programación. Este fue un corte informativo.